Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Técnicas de Diseño Experimental de la Universidad Americana. El día de hoy vamos a ver un diseño muy interesante. Hoy vamos a ver lo que se llama el diseño factorial. En el sitio del curso les dejé la lectura respectiva, Introducción a Diseños Factoriales de Montgomery y les presentaré acá un resumen. Vamos a abrir el resumen de lo que son los diseños factoriales. Es un resumen muy resumido, conste. Es importante que ustedes lean la lectura extendida. Aquí yo les voy a hacer un resumen de los aspectos más importantes del diseño experimental. Y también vamos a abrir el Snipe, el R en línea, para ejecutar algunas rutinas. Bien, aquí tenemos el resumen. Estamos con el tema diseño de dos o más factores. Bien, vamos a ver los diseños de dos o más factores. Vamos a hablar de lo que son los diseños factoriales. Este tema debería llamarse más bien diseño factorial. En estos, los diseños factoriales o los experimentos factoriales son aquellos en los cuales el interés se centra en el estudio de los efectos de las combinaciones. Las combinaciones. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Las combinaciones de dos o más factores sobre una variable de respuesta. Aquí ya no son los niveles individuales, sino las combinaciones. Las unidades experimentales se consideran homogéneas respecto a las características individuales que pudieran afectar las respuestas a los tratamientos aplicados. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo de un diseño factorial. Adentro, adentro, adentro en cada combinación del nivel del factor A y el nivel del factor B, van a haber combinaciones. Esta es la combinación A1-B1, A2-B1, A3-B1, A1-B2, A2-B2, A3-B2 y así sucesivamente. Entonces, vean ustedes que cada combinación, cada combinación es un tratamiento. Entonces, aquí vemos nueve tratamientos. Antes teníamos solamente tres tratamientos por los niveles de cada uno de los factores. Aquí no, aquí tenemos nueve tratamientos. Cada combinación, cada combinación de los niveles de los factores, entonces, viene haciendo un tratamiento. Entonces, van a ver cómo se analiza esto. Esto es muy importante. Cómo se analiza este tipo de experimentos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice así, un ingeniero está diseñando una batería que se usará en un dispositivo que se someterá a variaciones de temperatura extrema. El ingeniero decide probar los tres materiales de la placa con tres niveles de temperatura. A 15 Fahrenheit, a 70 y a 125. Y se prueban cuatro baterías en cada combinación. Entonces, aquí podemos ver, digamos, aquí abajo podemos ver el tipo de material. Uno, dos y tres. Y la temperatura. 15 Fahrenheit, a 70 y a 125. Y vean ustedes que en cada combinación, el ingeniero hace cuatro repeticiones. Ok, la pregunta aquí es. Hay tres preguntas. Hay tres preguntas. La primera. ¿Qué efecto tiene el tipo de material? El tipo de material. Factor uno. Sobre la vida de la batería. Interesante, ¿no? El tipo de material, el primer factor. ¿Qué efecto tiene el tipo de material? Segunda pregunta. ¿Qué efecto tiene la temperatura? Segundo factor. Sobre la vida de la batería. Primero. Doctor A. ¿Qué efecto tiene el tipo de material sobre la vida de la batería? Y luego. ¿Qué efecto tiene la temperatura sobre la vida de la batería? Factor B. Y la tercera es quizás la más importante de todas. Esta es la más importante. ¿Existe? ¿Existe alguna elección del material que produzca una vida larga de la batería independientemente de la temperatura? Mire usted. Entonces. ¿Existe alguna de estas combinaciones? Que sea como quien dice la idónea. Interesante, ¿no? Tres preguntas. que ustedes tienen que responder cuando se enfrente con el diseño factorial el efecto del factor A el efecto del factor B y el efecto de la interacción muy bien aquí está vamos a hacer esto un poco más grande aquí está la rutina aquí está la rutina en R en línea vean la forma como se digitan bueno aquí para digitarlos pues hay que hay que hacer algunos trucos vean material dice factor repetición 1, 2, 3, cada 12 ¿qué significa eso? dice material 1 2 3 12 veces 1, 2, 3, cada cada 12 luego dice temperatura factor repetición 15, 15 70, 70 y 125, 125 6 veces y luego dice las horas muy importante muy importante vean cómo se cómo se digitan los datos esto de las repeticiones es para no poner 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 y así se usa el comando repeticiones y el itch que es digamos las veces que se repite muy importante vean la forma cómo se digitan los datos y si tienen problemas con esto o no captan digamos la forma cómo hacer las repeticiones de material simplemente pongan este factor C ponen así 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 etc luego dice este data frame aquí se ensambla material temperatura y las horas y se ensambla la base de datos con la touch queda amarrado les voy a mostrar así para que vean ustedes cómo cómo se visualiza esto en el RStudio yo sé que ustedes trabajan también con otros programas eso está muy bien si lo trabajan con otros programas está fabuloso bueno vamos a ver base aquí pongamos base solamente para ver cómo se cómo se visualiza la base que es el data frame es decir la armar las tres variables ok ahí voy a 1, 1, 1, 1 15 y a los 15 2 de 15 130 y 155 luego dice 2 de 70 34 y 40 y así sucesivamente ven excelente vamos a quitarle esto de base para que ya no despliegue la esta tabla yo sé que ustedes usan me parece que Java o utilizan otros programas si pueden utilizar otros programas perfecto aquí yo les enseño digamos la rutina en R simplemente es una alternativa una alternativa de cómo hacer esto en digamos en R ustedes pueden hacer esta rutina en otros propios programas sus propios programas gratuitos incluso excel incluso creo que en excel se puede hacer también hay algunos softwares gratuitos que hacen esto bien yo les muestro aquí digamos esta alternativa ahora después de digitar los datos lo primero lo primero que uno tiene que hacer es hacer un análisis descriptivo de los datos eso es fundamental eso es fundamental cuando usted tiene el diseño experimental lo que interesa es los gráficos de interacción es decir cómo interactúan los factores entre sí y cómo interactúan los factores con la variable de respuesta esto esto es lo más importante cómo interactúan los factores entonces vamos a hacer un gráfico vamos a hacer un gráfico de interacción vean ustedes acá bueno esta es este vamos a copiar hasta aquí vamos a copiar hasta aquí hasta antes de box plot solamente para que lo vean después hacemos el gráfico de box plot aquí lo ponemos a continuación y ejecutamos estos gráficos de interacción son muy importantes porque interesa ver cómo interactúan los factores con la variable de respuesta aquí vemos aquí vemos acá que el material pues 1, 2 y 3 parece que no hay interacción no hay mucha interacción con vean que acá para 125 el promedio de horas es el más bajo aquí con 70 es medio y con 15 parece que es el más alto claro la temperatura entre más baja pues hace que el promedio de horas pues aumente más y hay muy poco interacción y tal vez hay un poquito de interacción entonces como pueden ver acá uno hace uno ya empieza a tener una idea de cómo está el asunto del material 1, 2 y 3 con la temperatura aquí podemos ver que también es interacción digamos más bien al revés la temperatura con el material vemos que entre más aumenta la temperatura pues entre más aumenta la temperatura en el caso del material 1 y las horas van disminuyendo y aquí vemos que aumenta la temperatura para el material 2 por ejemplo y aquí vemos una interacción hay cruces hay cruces de esto es una interacción interacción que significa bueno que actúa de forma diferente dependiendo el tipo de material que se esté aplicando aquí también vemos interacción la interacción uno significa los cruces como gráficamente son los cruces entre estos gráficos significa que las horas la duración está actuando de forma diferente según la temperatura y según el tipo de material que usted esté aplicando y podemos ver aquí una interacción acá y también la podemos ver acá entonces si existe algún nivel de interacción pareciera que dependiendo de la temperatura y dependiendo del material si está provocándose un cambio en las horas es decir hay que hay que ver hay que ver cuál es la combinación idónea cuál es la que genera mayor cantidad de horas dependiendo del material y la temperatura estos gráficos son muy útiles son muy útiles para ver casualmente esto de las interacciones quizás el más útil no es tanto este de material por temperatura sino este este aquí temperatura por material aquí se ve más clara estos dos gráficos son exactamente iguales solamente apuestos en diferente forma aquí es material por temperatura aquí es temperatura por material me parece que la interacción se ve mucho mejor aquí en este segundo gráfico y podemos ver esa interacción ese cruce de gráficos entonces la combinación de temperatura material está provocando un cambio diferenciado en las horas yo pondría este gráfico de acá como resultado aquí se ve mucho más clara la interacción bien sigamos son gráficos de interacción ahora naturalmente pues vamos a hacer un gráfico de horas perdón de material y de temperatura solamente para ver el efecto de cada uno de los de los factores copien por favor este gráfico plot y lo ponen vamos a ver aquí a continuación así y borren por favor borren borren los gráficos de interacción para que no se grafiquen nuevamente van a borrar aquí aquí ejecutan y aquí está por ejemplo si a usted le interesa analizar el efecto de cada uno de los factores por aparte cosa que no debería ser verdad cosa que no debería ser porque porque ya estamos viendo de que la interacción es muy importante cuando hay interacción este tipo de análisis pues no es tan interesante aquí podemos ver digamos que el material gráfico box plot que el material el material 3 está provocando un mayor una mayor hora una mayor duración en la batería tenemos el mediana tiene una mediana mayor el material 3 usa el material 3 diría cualquiera cualquiera espérate 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 no diga usar el material 3 porque el material 3 están usando tres tipos de temperatura me explico no diga usa el material 3 así no 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 diga usa el material 3 ¿por qué? porque en el material 3 hay tres tipos de temperaturas temperatura vea que el que provoca mayor duración es cuando se usa 15 Fahrenheit y entre más aumenta la temperatura pues disminuye la hora de disminuye la duración use 15 Fahrenheit no tampoco tampoco diga eso ¿por qué? porque en la temperatura 15 hay tres tipos de material recuerda la tabla la tabla factorial la tabla la tabla y en 15 están tres tipos de material más bien lo que hay que pensar es en cuál es la combinación idónea eso es lo que hay que pensar cuál es la combinación idónea bien pero estos gráficos son interesantes ¿no? son interesantes porque le permite ver digamos cuál sería ese es el análisis cuál era el factor 1 y el factor 2 por aparte como les dije como hay interacción entonces este este tipo de análisis hay que manejarlo con mucha descripción bien entonces lo que interesa ahora es ver cuál es la combinación que genera mayor duración en la batería entonces vamos a hacer vamos a hacer eso dice medias por combinación de tratamientos esto es lo que nos interesa medias por combinación de tratamientos vea que hasta el momento estamos haciendo puro análisis descriptivo es muy importante naturalmente el análisis descriptivo es importantísimo y quitemos los gráficos box plot solamente para para que no estorben y quite este esto de las medias por tratamiento quítelo también a ver tal vez así así solo los datos ¿verdad? y medias por combinación de tratamiento vamos a ver entonces aquí pueden ver una tabla resumen importantísima importantísima cuando es el material uno y la temperatura quince promedio es ciento treinta cuatro punto setenta y cinco agregar media dice aquí cuando la temperatura es de dos y la temperatura es de quince es ciento cincuenta y cinco y así sucesivamente entonces uno así a simple ojo puede ser puede decir que la combinación idónea donde dura más la batería es esta material dos temperatura quince esa es la que más produce una duración mayor en en términos de horas esta es la combinación idónea material dos temperatura quince ahí es donde la batería dura más donde dura menos ven ustedes que curioso es el material dos y la temperatura ciento veinticinco entonces ya ustedes ya pueden tener algunas algunas pequeñas conclusiones con solamente un análisis descriptivo sencillo simple gráfico existe interacción de factores y 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 horas y a temperatura quince y combinados este el material dos con la temperatura quince es el que produce mayor duración muy bien y continuamos con el análisis ahora vamos a ver si la interacción es significativa es muy importante ya vimos que hay interacción pero no sabemos si esa interacción es significativa utilice alfa en todas las pruebas aquí vamos a hacer la nova vamos a hacer la nova hay muchos cálculos involucrados demasiados cálculos por eso esto es mejor hacerlo en computadora y tengamos presente que hay tres hipótesis hay tres hipótesis la primera la primera es que el material es igual que el material uno produce una duración igual que el material dos igual que el material tres esa es una hipótesis la segunda que los las temperaturas son iguales producen una duración similar la temperatura uno producen una duración similar a la temperatura dos igual a la temperatura tres y la hipótesis más importante la más importante es esta esta es la más importante esta es la más importante que la interacción de temperatura con material es significativa entonces vean en el anova cuando hagamos el anova van a ver que hay uno dos tres cuatro líneas la línea del tratamiento A material la línea del tratamiento B temperatura la interacción que es quizás la más importante y el error el total muy bien entonces vamos a ver el resultado de la anova esto es quizás lo más importante esto es quizás lo más importante medir la significancia de la interacción vamos a ejecutar el modelo de análisis de variante lo vamos a poner acá ya podemos quitar esto de las medias por combinación de tratamientos aquí y ejecutamos excelente excelente ven material este es el factor A temperatura desde el factor B y la interacción este es el que más nos interesa y el residual el error bien analicemos entonces si ustedes ven la probabilidad del P vean que el P es significativo cuando uno estudia el material por aparte material es significativo significativo vean ustedes al 1% hay dos asteriscos que significa eso que definitivamente si hay diferencias entre los materiales la duración entre los materiales es diferente los materiales están produciendo una duración promedio diferente y vean ustedes que la temperatura también bueno la temperatura parece que si es mucho más significativa imagínense muy muy significativa el P es bajísimo que significa eso que existe una interacción significativa perdón una es decir que la temperatura produce las temperaturas son diferentes en términos de la duración o sea que las temperaturas son diferentes los materiales son diferentes es decir producen una duración diferenciada y también la temperatura y ahora la interacción atención esta es la más importante esta es la más importante de todas de toda la ANOVA este es el más importante la interacción ven ustedes que la interacción es significativa significativa al 5% significativa al 5% o sea que si definitivamente dependiendo del material que se use y la temperatura que se use esto produce un efecto diferenciado en 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 la duración de la batería o sea este efecto cruzado si es significativo entonces vean ustedes acá se concluye con una significancia del 5% que si hay interacción significativa entre los materiales y la temperatura entre esos dos factores si hay una significancia con una significancia del 5% hay interacción por lo tanto dice acá los efectos de cada factor dependen del otro es decir existe una dependencia de los factores a ver esto es muy importante lo que sigue como consecuencia de esto como consecuencia de esto es necesario interpretar con precaución con precaución los resultados de los efectos principales es decir significa esto que es muy importante digamos ver si la interacción es significativa es significativa si la interacción es significativa entonces es necesario manejar con precaución los resultados de los efectos principales es decir los resultados de A y de B de los factores A y B de los factores material y temperatura por aparte dice de hecho vean ustedes la conclusión a la que llegan de hecho si la interacción es significativa ojo si la interacción es significativa entonces los dos factores son significativos a través de la interacción vea usted que conclusión más importante a la que se llega cuando usted tiene un experimento factorial cuando usted tiene un experimento factorial lo más importante es estudiar la interacción si esta interacción es significativa entonces los dos factores son significativos a través de la interacción no es necesario estudiar los factores por aparte como lo estábamos haciendo no es necesario estudiar la interacción o sea las combinaciones hay que estudiar las combinaciones muy bien una vez hecho esto entonces lo que queda es varias cosas bueno vamos a estudiar entonces las medias por tratamiento vamos a hacer intervalos de tu que digamos intervalos de confianza de tu que para las medias de tratamiento vamos a hacer este comando eso es lo que se hace entonces simplemente usted para los nueve tratamientos recuerde que son nueve tratamientos son nueve tratamientos se hace este intervalos de confianza recuerde que son nueve tratamientos ¿verdad? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve todas las combinaciones son tratamientos entonces usted hace intervalos de confianza para los tratamientos este comando dice intervalos tu que de medias eso es una de las cosas que se puede hacer en la próxima clase vamos a ver otras cosas que se pueden hacer entonces vamos a poner aquí a continuación ahí está entonces simplemente pues decimos ok y un gráfico de ok ahí está tenemos el ANOVA y aquí tenemos este todas las medias todas las medias posibles todas las combinaciones posibles por ejemplo dice el material dos con la temperatura quince versus el material uno temperatura quince son son bastante parecidas bastante parecidas el P es bastante alto bien y de así el material tres temperatura quince con el material uno temperatura quince es bastante parecida o sea en la temperatura quince el dos y el tres el material dos y el tres son prácticamente iguales ok y ahí va sucesivamente aquí en esto pues es muy importante pues quizás hacerse un gráfico hacerse un como si ir viendo hacerse un diagrama de lo que se parece que es lo que no se parece pone los seis los nueve tratamientos y usted va con un lapicero en colores marcando verán que es lo que te parece que lo que no te parece aquí te lo pone en forma estadística aquí te lo pone calculando el intervalo de confianza para la diferencia dice el material uno y temperatura setenta contra material uno temperatura quince aquí si son diferentes claro profe porque son temperaturas diferentes eso puede ser y así y así vemos todos los intervalos posibles y y acá pues podemos ver los dice las diferencias dice para el material vemos este es más o menos el mismo análisis que les había dicho este se parece mucho al box plot vean vean esto se parece al box plot las diferencias de material entonces los límites inferiores y superiores se cruzan y aquí para la temperatura y aquí tenemos los intervalos de confianza digamos para las diferencias es esto mismo es esto mismo está acá pero que en forma gráfica y aquí pueden ver ustedes qué es lo que se parece a qué entonces aquí lo que interesa es lo que es diferente lo que es diferente es lo que es menor al 5% este este aquí este aquí entonces usted va haciendo de los nueve tratamientos qué es lo que se parece a qué mire mire estos dos son prácticamente iguales desde el tratamiento 3 temperatura 70 y temperatura 15 prácticamente son similares muy bien entonces con esto pues uno se hace analiza solamente digamos el efecto de los tratamientos el efecto de los factores por aparte sino que cuáles de los tratamientos de los nueve tratamientos se parecen entre sí este cuadro es importantísimo más que los gráficos este cuadro es importantísimo le dice a usted cuáles son los tratamientos de los nueve tratamientos cuáles se parecen entre sí y cuáles no muy bien jóvenes en un próximo video vamos a continuar viendo qué se puede hacer también cuando estamos analizando experimentos factoriales muchas gracias y nos vemos en un próximo video